Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en el Parque de la Orqueta, este lunes 31 de julio de 2023. Uy, una entrada muy fuerte acá, peligrosa la entrada, esto no se debe hacer, pero bueno, parece que no fue tan dura. Hola, Siloé, 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 en fútbol en Siloé, fútbol en el Parque de la Orqueta, como de costumbre, cada ocho días los lunes se juegan estos partidos en este torneo de convivencia, en este torneo de liderazgo acá en la barrieta de Siloé, en el surresidente de la ciudad de Santiago de Cali. Y como de costumbre, nosotros grabando al marco, a ver qué pasó ahí, a ver qué pasó, se salvaron, o luego, este adentro se salvaron. Vamos a ver Silo de Silo de Silo de YouTube Silo de YouTube Por fuera la bola Desde el parque de la horqueta Acá en la parte baja de la comuna 20 Más conocida como la botella mágica de Silo de Grabando pues En diferido Para después subirlo a Silo de Silo de Silo de YouTube Silo de Silo de YouTube Silo de Silo de YouTube Silo de Silo de Facebook Y hacemos unas grabaciones Y también hacemos directos De estos fuegos Que se realizan Acá en el marco Este torneo de convivencia En el parque de la horqueta En la variedad de Silo de Fútbol en Silo de Fútbol en el parque de la horqueta Al barco por un lado